La Red de Mujeres Defensoras de Jalisco dieron a conocer en rueda de prensa la crisis que enfrenta el Estado a lo largo y ancho del territorio por el saqueo de los recursos naturales, la contaminación emanada de las industrias y la afectación en la salud. Angélica Ramos Gómez, habitante de Santa Cruz de las Flores en Tlajomulco de Zúñiga, detalló las afectaciones en la salud emanadas por el incendio del pasado lunes 12 de abril registrado en la industria de agroquímicos, polimeros y textiles. Nadie habla del bosque caducifolio tropical de Totoltepe y además tiene Quercus, que es una elevación de las más importantes del municipio de Tlajomulco. No es nada más Cerro Viejo, que es valiosísimo este ecosistema para incluso el área metropolitana de Guadalajara. También lo es este volcán inactivo de Totoltepe, que mucha gente lo desconoce, pero que está activo y que es gracias a este gran cerro que mantenemos el abastecimiento del acuífero somero libre llamado San Isidro. Voy a hacer una pequeña crónica entre llamas y despojo de agua y voy a aprovechar este espacio porque poca oportunidad tenemos los pueblos de expresarnos. Nuestros pueblos, navíos provenientes del siglo XVI, nos debatimos en medio de las llamas tóxicas ardientes que nos han caído como maldición capitalista sobre nuestros pueblos. El miércoles 12 de abril amanecimos en un ambiente enrarecido, con el olor que nos traspasaba el alma y picoteaba al instante nuestro cuerpo, con ardores insoportables, nariz, garganta, dolores de cabeza, aniquilantes, confusión mental, cefalea continua, náuseas cólicos, diarrea estomacales y vómito, con su imperio de la normalización del daño que nos causa la industrialización permitida por el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. Y recuerdo que el gobierno de Jalisco tiene pendiente cumplir las medidas cautelares 15-2021 emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco el pasado 30 de julio de 2021. Uno de los puntos es la realización de un inventario de descargas actualizadas dentro del acuífero de San Isidro. Otro ejemplo es el caso de los habitantes de Tala, quienes durante la mitad del año conviven con la contaminación emanada por los ingenios azucareros. También son testigos del constante cambio en el territorio debido a la mercantilización de la tierra por parte de la agroindustria que responde a la demanda de otros países. En recientes décadas como hace unos 12-13 años comenzó el boom de los berries y de las tomateras que hoy en día hacen una sobreexplotación de los recursos hídricos y recientemente lo que nos preocupa es que pues yo creo que cada mes, cada dos, tres meses vemos un cambio a nuestro paisaje, cambia el paisaje porque hay nuevos invernaderos instalados para la producción de estos, de los frutos rojos. Se suma la voz de Gregoria de Jesús, habitante de la comunidad de Aguacaliente en Poncitlán, en donde desde el 2004 las personas y menores se enferman de insuficiencia renal, enfermedad desencadenada por la mala alimentación y contaminación en los cuerpos de agua. Con imágenes de Antonio Campos para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.